El próximo jueves, Fondo de Bikini tiene una pregunta. ¿Dónde está Bob Esponja? Sujeta tus pantalones cuadrados, porque estas vacaciones familiares serán bastante agitadas. Y no vas a creer cómo terminarán. Y prepárate para ver las primeras imágenes de... ¡Portugas Ninja! La nueva serie del Quilodeon. Estreno Bob Esponja en vacaciones fuera de control. El próximo jueves, solo en Nickelodeon.